llegó amigos santa claus de al mall de la ciudad de jayalia y hoy con mascarilla desde el polo norte mírenlo hay un gringo santa claus ahora las leyes han cambiado por el problema de la pandemia un distanciamiento social ya la gente no se sienta al lado ahora es ahí donde están las muchachas sentadas ven este es el equipo fotográfico y ahí lo tienen con su máscara directo desde el polo norte santa claus con mascarilla amigos nunca antes visto como está la cosa en este país mi amor oye una pregunta las fotos como son las fotos para tirar esa foto vamos a ver los precios amigos vamos a ver los precios que tienes ahí los precios hola señora que tal como son los precios para tirar esa foto con santa yo soy andrés romero mister video youtuber de jayalia el paquete cuánto es ese es el paquete todo el español dice que es para hoy o sea más barato es de este a de 29 29 39 si de 39 29 ahora todo cambió por supuesto cuando la pandemia la gente se pone aquí adelante exacto vaya perfecto o sea el santiclor no toca a la familia ni al niño ni nada el santiclor no lo toca ahora y los niños tienen que poner su mascarilla para todo que esté viendo este vídeo quiere tirarse aquí foto con santa que hasta cuando van a estar abiertos ustedes aquí hasta el 24 de diciembre todos los días verdad bueno muchísimas gracias